Muchos sabemos que en la industria del entretenimiento los artistas son desechables una vez que pasan los años y las empresas grandes apuestan por promesas jóvenes. Otro aspecto que parece estar muy extendido en el escenario del K-pop es lo fácil que es para los fans pasar de un grupo a otro y lo fácil que es para algunos dejar atrás su vida de idols y dedicarse a tener una vida normal, considerando lo duro que es ser idol. Muchos atribuyen esto a la naturaleza del negocio en el que se apuestan por el atractivo y la juventud. Entonces cuando los idols se envejecen se supone que ya no son deseables. Sin embargo, si hablamos de la industria del K-pop es imposible mencionar a BTS, que casi ha demolido estas tradiciones y ha roto muchos estándares y lo mismo podemos hablar de sus fanáticos ARMY. Pues aparte de ser uno de los fandoms más grandes en la historia también se mantienen firmes con ellos y mientras pasa el tiempo más y más personas forman parte de este fandom, desde estudiantes de escuela primaria hasta personas de la mediana edad y adultos de la tercera edad. Definitivamente BTS ha hecho un esfuerzo consciente para nutrir su relación con su base de fans y lo hacen a través de dos cosas, comunicación constante y evolución como artistas. Es importante mencionar que a pesar de estar en el ejército, los integrantes de BTS hacen hasta lo imposible con tal de no perder la comunicación con su leal ARMY. Y no podemos ignorar el hecho de que Jin tras volver del ejército se dedicó completamente a su fandom, llenándoles de contenido por todos lados y muy pronto también con su próximo álbum. Los integrantes de BTS tienen entre 25 y un poco más de los 30 años, una edad que a menudo se considera vieja en Corea del Sur. Pero viendo la realidad, esto no ha importado, pues ellos no necesitan ser jóvenes y ciertamente ya no necesitan vender su atractivo, y tal vez nunca lo tendrán que hacer. Ya que lo valioso de vender para ellos es su historia personal con la que se puede identificar universalmente. Y eso nadie lo va a cambiar. Venden su voz para representar los sentimientos de los jóvenes, adultos, personas de mediana edad y los ancianos que son difíciles de articular, o sus voces son silenciadas. BTS ahora vende en la profundidad de su arte, lo cual no conoce una edad exacta. El hecho de que BTS envejezca no significa que su ARMY los vaya a dejar, ya que este grupo de fans parecen entender que a medida que sus idols envejecen, sus fans también lo harán. La clave aquí es que tendrán que envejecer juntos, y lo que ahora tienen es un viaje compartido entre BTS y ARMY, que solo aquellos que lo lleven con ellos realmente lo entenderán. Es muy irónico pensar que la pausa de BTS es algo que quizá muchos no se lo esperaban, pues nunca se ha visto a un artista o grupo en el mundo entrar en una pausa al estar en la mejor etapa de sus carreras y considerando su juventud. Pero estos chicos lo hicieron convirtiéndose en un grupo que muchos libros de educación en el mundo ya los incluyen en sus páginas. En realidad, muchos necesitan estudiar la historia de BTS, pero esperamos que cuando lo hagan no ignoren el hecho de que esto que hizo BTS es todo basado en la preocupación, el amor y el compromiso de BTS por y para ARMY, y las personas que no tenían voz en una sociedad coreana donde todo es controlado. BTS pudo fácilmente tomarse un largo tiempo de vacaciones con sus amigos o familiares antes de entrar al ejército, pero no lo hicieron, y en cambio trabajaron arduamente hasta su día de enlistamiento, para dejar mucho contenido para sus fans. Con la intención de que ellos no notaran su ausencia. Con este acto demuestran que más allá de sus ganancias, ellos realmente pensaron en sus fans. Considerando que el mundo necesita más amor y los jóvenes necesitan siempre una voz que pueda ser luz para ellos, y BTS es la luz para muchos niños, adolescentes y jóvenes. Tras el ingreso de BTS al ejército, muchas compañías pensaron que había un trono vacante para un nuevo grupo de K-pop. Hasta un funcionario del gobierno de Corea mencionó que se enfocarían en hallar al próximo BTS. La suposición era que alguien finalmente tomaría el lugar de BTS una vez que comenzaran a servir en el ejército, borrarían sus registros y al igual que muchos otros grupos de K-pop que lo precedieron, los olvidarían y se volverían menos relevantes una vez que fueran dados de baja. Pues esto es realmente lo que les pasó a muchos grupos de K-pop antes de BTS, pero inesperadamente algo más pasó cuando BTS ingresó al ejército, y que dejó a sus detractores con la boca abierta. Pues no pasó ni un mes de su ingreso y dos miembros llegaron a la cima del Billboard Hot 100. Uno registró la gira El Solitario más vendida para un solista coreano, y otro miembro encabezó uno de los festivales más grandes del mundo. Nos referimos a Suga con su gira Agus Detour y J-Hope tras cantar en Lollapalooza. Entonces no se trata solo de lo que continúan logrando, sino de cómo son capaces de conservar sus viejos récords. Es así que ni el ejército los ha detenido. Con esto, ellos se han estado igualando y estando incluso cerca de lo que han logrado desde el Billboard Hot 100 hasta las listas del Reino Unido. Consideremos que todavía tienen la gira con mayor recaudación para un acto de K-pop, un récord que establecieron en el 2019, y ningún grupo de K-pop ha obtenido nominaciones a premios importantes como lo hicieron ellos. Más importante aún es que BTS sigue siendo el acto coreano más buscado. Los miembros continúan estando dentro de las listas globales. Sus integrantes son las personas más buscadas en la web, llegando a pasar incluso personajes importantes como Cristiano Ronaldo. Al ver sus logros en Billboard de los Estados Unidos y Japón, las listas del Reino Unido y otras, muchas marcas incluso del mismo UNICEF, han continuado su asociación con BTS para extender su campaña Love Myself. Casi todos sus socios de marca han seguido apostando por su imagen, desde Calvin Klein hasta Tiffany. Siguen siendo el punto de referencia, siguen siendo la cara de la música coreana en la escena internacional. Y esto después de casi dos años sin actividad física juntos como grupo. Aunque BTS puede haberse visto obligado a dejar su trono, han demostrado que siguen siendo los mejores. No hay duda de que ellos merecen el título de ser los reyes del K-pop. El compromiso se demuestra en la acción. Esto nos recuerda a un viejo dicho que sigue vigente hasta la fecha. Las acciones hablan más que las palabras. Muchos profesan su compromiso con su arte y sus fanáticos, pero apenas hacen nada al respecto. Si bien los artistas realmente no le deben nada a sus fans ni a nadie, lo que dicen debería coincidir con sus acciones. Esa es una de las muchas cosas que distingue a BTS de los demás. Todas sus promesas se concretan en sus acciones. BTS fácilmente podría haberse tomado un descanso para estar con sus familias, amigos o para descansar antes de servir en el ejército. Pero eligieron trabajar duro para asegurarse de que los ARMY siguieran alimentados durante todo el tiempo que estuvieran fuera. Lo planearon tan meticulosamente que no ha habido una semana en la que no haya nada nuevo para que los ARMY escuchen, vean o hablen de BTS. Muchos argumentan que esta es la forma en que BTS se asegura de seguir ganando incluso mientras están en el ejército. Pero muchas de las cosas que dejaron para ARMY ni siquiera generan ingresos. Desde los saludos mensuales en los videos de Jin a los ARMY hasta los especiales detrás de escena publicados en sus diferentes redes sociales con canciones gratis. BTS es un grupo de acción e integridad. Incluso cuando Jin volvió, lo primero que hizo no fue pasar tiempo con sus amigos o familia como lo haría cualquier persona. Este chico fue directo a conectarse a Weverse y hablar con su ARMY. Aunque no pudo haber cobrado por esto como lo hacen algunos artistas de K-Pop, él lo hizo gratis. Y de manera similar, todos los días posteriores a su baja militar, se ha dedicado a crear contenido para ARMY. Además, también mencionó que ya tiene listo las canciones de su álbum. Entonces ARMY se pregunta, ¿en qué momento descansa este chico? BTS le ha prometido a ARMY que continuarán haciendo música y arte mientras ellos estén allí para consumirlo, escucharlo y verlo. ARMY nunca se ha ido y BTS, fiel a su palabra, nunca ha dejado de crear contenido. Ponen su dinero, cuerpo, mente y alma donde están sus promesas. Han creado un modelo que otros artistas jóvenes ahora pueden seguir. Antes de BTS, lo que hacían normalmente la industria es, una vez que los miembros de una boy band comienzan a alistarse, el mercado comienza a buscar un grupo nuevo y más joven. Aunque algunos siguen siendo respetados, ya no tienen la corona, porque en una industria como el de Corea, que se mueve más rápido que la velocidad de la luz, un año y medio de ausencia es fatal. Esto ha sido así durante las tres décadas que lleva existiendo el K-Pop. Los consumidores de esta industria lo saben muy bien. Pero BTS aniquiló eso en menos de dos años. El grupo con los siete miembros ausentes del ojo público, en lo profundo de su servicio militar, permanecieron en los titulares. Sus logros siguen siendo incomparables y lo que es más importante es que ellos están muy presentes en la conciencia de sus fans y el público. Todo lo que hizo falta fue que la vida pudiera haber unido a estas siete personas. Y así se escribió una historia en la línea de tiempo. Cada miembro al mando de su propio barco terminara su propósito, sin olvidar la empresa que les unió y confió en ellos. Este es el plan que los idols en el futuro deben seguir para seguir siendo relevantes, extender la mortalidad de su carrera y al mismo tiempo cumplir con su deber para con su país. De hecho, puedes utilizar este modelo en cualquier situación para cualquier artista. Los artistas ahora pueden planificar sus proyectos con mucha anticipación y acumularlos para poder tomar descansos prolongados sin temor a perder relevancia. Ahora la industria quizá debería agradecer o reconocer a BTS, ya que este grupo convirtió las barreras en oportunidades. Recordemos que cuando el grupo estaba presentándose en NBC, un canal de Saúl, los productores decidieron poner en la transmisión otro evento que según ellos era más importante. Se trataba del recibimiento del Año Nuevo en Estados Unidos. Aunque BTS literalmente fue expulsado de la alineación, decidieron actuar sin importar el hecho de que no se transmita por televisión. Lo hicieron por los ARMY, que habían ido allí a verlos. Eso solidificó una estrategia que BTS terminará usando por el resto de su carrera. Cada muro que topan lo tratan como una oportunidad para ser los primeros en derribarlo. Antes del ejército, BTS estaba a punto de realizar una gira mundial record, pero por la pandemia fue cancelada. No obstante, su serie Permission to Dance recaudó más de 200 millones de dólares. Esto es algo que ningún otro grupo coreano, asiático y ningún otro artista nacido y criado en Asia ha alcanzado ese nivel. Así que fue absolutamente loco no permitirles continuar por el bien no solo de su país, sino de toda una región asiática. Alistarse fue una caída garantizada y eso es lo que querían muchos enemigos, excepto que estamos hablando de BTS. Quienes pueden convertir la basura en oro y eso es exactamente lo que hicieron. BTS usó esa pausa para redescubrir su arte, recargar energías y traspasar límites. Usaron ese tiempo para crecer artísticamente y probar cosas nuevas. Dedicaron ese tiempo para establecer sus carreras individuales. Y a pesar de todo, continuaron ganando nuevos fanáticos, mientras mantenían a los antiguos. Lo que se suponía que sería un camino hacia la caída de BTS, simplemente dio origen a 7 nuevos artistas globales. Los haters solían preocuparse por un grupo. Ahora tienen que preocuparse por un grupo y 7 artistas solistas. BTS y B-Hit han sido constantemente criticados por estar en todas partes. Tienen conciertos, documentales, películas, animaciones de sus personajes, son parte de videojuegos, les gusta la música y más. Una cosa que BTS y B-Hit nunca han dejado de hacer es experimentar. La tecnología avanza rápido, pero las personas en realidad avanzan más rápido, ya que siempre intentan mantenerse al día y si es posible, ir un paso más por delante. Usan diferentes formatos, publican diferentes tipos de contenido, experimentan con diferentes enfoques y nunca se han quedado estancados en una fórmula. No podemos sentirnos demasiado cómodos con algo que funciona sabiendo que las tendencias cambian rápidamente. Ellos se han reinventado constantemente tanto en forma como en fondo y lo hacen una y otra vez. Desde conciertos hasta visualizaciones en vivo, desde series documentales hasta películas, desde streaming hasta aplicaciones exclusivas, sigan probando algo nuevo. Después de todo, no sabrán qué funcionará a menos que realmente lo prueben. Confiando en sus fans, Jin lanzará pronto su próximo álbum en solitario y J-Hope también volverá pronto. Si quieres ir más allá de la popularidad y realmente ganarte el respeto de la gente inteligente, necesitas tener sustancia en tu música, marketing y otras decisiones profesionales. Ningún otro artista ha entendido esto mejor que BTS. Han actuado en cada escenario con todas las fuerzas que tienen, pero más que eso, han creado música que combina emociones, inteligencia, corazón y cerebro. Desde el viaje de Suga desde la depresión a la paz, hasta Arem extrayendo una parte de sus pensamientos sobre la creación, vivir y evolucionar. La búsqueda de J-Hope de la parte de que él perdió la vista, la pérdida de Jimin en las expectativas de los demás, las limitaciones del tiempo y el eventual reclamo de control sobre su propia mente y libertad, la narrativa cinematográfica de V y la ambición global de Jungkook. BTS tiene sustancia servida, puedes diseccionarlos y desmenuzarlos hasta lo básico y nunca encontrarás un punto hueco. La profundidad es la base de sus fans. La gente adecuada, la compañía adecuada, no importa los buenos y brillantes que sean, nunca podrán hacerlo solos. Necesitan a las personas adecuadas para ejecutar su visión, para comprender su dirección. Y BTS encontró la empresa adecuada en V-Hit y su personal. Encontraron al mentor adecuado en Vansy Hugh, quien tenía la visión y la ambición. Si bien BTS tenía la habilidad, la actitud y el corazón correcto, lo más importante es que BTS se encontró con 7 chicos tan bellamente diferentes, pero también tan perfectamente alineados en su longitud de frecuencia que les permiten confiar el uno en el otro y seguir queriendo estar juntos, aunque no sea necesario. Esto no se parece en nada a lo que habíamos imaginado. Entonces BTS nos ha enseñado cuatro cosas importantes. Lo primero es que nadie esperaba que esto sucediera de esta manera. Todos pensaron que tan pronto como sirvieran en el ejército, no habría más BTS, que este sería el comienzo de la caída de BTS o su agencia y eso no sucedió. Lo que sucedió fue que desarrollaron una estrategia que la gente puede usar cuando necesitan hacer una pausa prolongada. En segundo lugar, la gente aprendió que la relación entre un fan y el grupo no tiene por qué terminar cuando ya no ven a su grupo. Y en cuarto lugar, hay un lugar para la sustancia. Esa sustancia puede ser lo único que te sostenga una vez que el glamour se haya ido, una vez que los reflectores se hayan ido y realmente esperemos que el K-pop y toda la industria musical aprendan esa lección. Me encantaría saber tu opinión. Escríbenos en la sección de comentarios y ayúdanos a difundir esta historia. Si hay algo que quieras añadir, hazlo en la sección de comentarios. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de redes sociales como AmazingFuiltv. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!